Approach and win, attack and defend Two teams Que onda gente como andan Estamos en Delta Force How Cops, o como se pronuncie Estoy, recién abrí el juego Y estoy en el menú Tiene 3 modos Para probar Un poco alta la Voy a bajar un poco La música, como siempre El juego está en Alpha Así que lo pueden ir a probar ahora si no me equivoco Lo voy a estar streameando en Twitch También Y quiero decirles que tiene 3 modos de juego Tiene campaña, tiene modo Battlefield Y modo extracción Tipo Skype from Darko Pero primero que nada Quería probar el modo Battlefield Y nada, les voy a dar mis impresiones Literalmente acabo de abrir el juego Y esta es mi primera partida Así que vamos a ver Qué onda Le voy a dar iniciar Los gráficos veo que están en Ultra Espero que me ande bien Eh, ya iremos a ver A ver, tengo que elegir una clase Me parece Voy a poner médico Supongo Ni idea No sé por qué Somos 4 ahí Me ahorraron Este video no lo voy a editar mucho Así lo subo rápido La beta Arrancó a las 9 Son las 9 y 47 Estamos ahí Recién recién arrancados Alfa, perdón Es una alfa Bueno, ya arrancamos Sectores A, B, C, D No sé qué será Acá hay clases Vamos a ir con la básica Por el momento Muy fluido todos los menús La verdad Se agradece un montón Esperando 8 o 9 Dice Ataque y defensa Creo que esto es como asalto En Battlefield Que tenemos que avanzar O defender Primero que nada Están todos gritando Voy a bajar un poco el audio Porque me estoy quedando sordo Ya tiraron un avión ahí La sensibilidad un poco alta también Ahora la arreglamos Ah, vienen por allá A ver, de primeras tengo que decir Que de FPS No tengo un número exacto Pero me está yendo a Más de 100 seguro Y todos los gráficos en ultra Tengo que subir el fuego A ver, a ver Vamos a investigar un poco Con el 5 Tenemos como rachas Como en Battlefield Por puntos Nos podemos inclinar A ver, el arma se mueve bastante Está bueno Igual necesito bajar Urgentemente la sensibilidad Me he trabado ahí Ahí, primera kill Bien Opa Estoy medio regalado acá Espero que no me vean Una kill ahí Voy a Escapar de acá Tenemos Spring táctico Si tocamos 12 shift Corremos más rápido Ahí me mataron Bien Bueno, primeras impresiones Anda muy bien Y no toqué nada gráficamente A ver Necesito Bajar la sensibilidad Por más que ya esté Súper baja Voy a poner en 1 Sensibilidad A la punta Algo que tiene también Es que Acá al turnar Quiero mantener pulsado Para apuntar Y Campo de visión Se puede subir un montón Lo voy a dejar en 115 Después vemos los demás Gráficos Pantalla completa Por favor Campo de visión No sé por qué acá hay Otra vez Campo de visión Pero lo voy a subir Ahí 120 Está todo en ultra Por lo que veo Super resolución No sé qué es esto Después lo veré bien Acá el mapa Se bubeó un poco Me parece Está marcando Como si fuera A aparecer en el agua Ahí estamos Están bastante lejos No creo que le pueda pegar A esos Noto Un poco de input lag No sé por qué será Después lo investigo Me gustan Me gustan las armas Porque se mueven Dentro de todo Bastante Me gusta que sean Un poquito Complicadas De controlar Espero que se escuche Y se vea bien No sé si se puede marcar Ahí lo marcé Bastante bien entran Las balas Supongo que hay servidores En Latinoamérica Me están tirando de allá A ver Con la G Tenemos Granada de humo Ahora voy a ver ¿Qué son las demás Teclas? Uy Entro saltando Lo loco es Creo que está Un poco fuerte El volumen Así que Perdonen Pero No importa A ver Por lo que veo Cuando te matan Quedamos tirados Como en Battlefield Voy a rendir Supongo que solo Los médicos Te pueden revivir Voy a aparecer Acá atrás Quiero ver Que son las habilidades Y cosas que tengo Acá abajo A ver Voy a tocar la B Tenemos un lanzador Ok La G Granada de humo Cuatro Un lanzaranaz Bien Y con la X Tenemos Como una habilidad Me parece Modo sobrecarga Ah Corro mucho más rápido Me veo raro eso Pero tampoco Es tan Terrible Dura bastante Eso sí Voy a tirar Con lanzaranaz Vamos a ir acá arriba Vamos a ir acá arriba ¿Qué onda? Algo que me confunde Un poco Es que el mapa No sé si lo ven No gira Hacia donde yo miro A veces me peor Un poquito Una pavada Da igual Seguro se puede cambiar A ver Acá hay un Vamos a probar cosas Un cañón Antiaéreo Se ve bastante bien La verdad Y De nuevo digo Están andando muy bien Quiero probar Sniper también Se mueve bastante El arma Pero si pegás Matás De lejos Está bueno Le tiré con las ranadas A ver si le hace algo Ah sí Le hice Pareció que le hice daño A ver Voy a rendir Voy a probar otra clase Rápido Ah me puedo cambiar De personaje Bien Después probamos Capaz algún video Si les interesa Mostrando cada uno Pero quiero probar Algún sniper Parece que no hay Será por clase Si mirá Acá hay snipers Vamos a probar esto Todavía tengo que ajustar Un poco la sensibilidad Y demás Oye el sniper Se ve bastante bien Me vas a acordar Bastante Al Modern Warfare Al Call of Duty Los movimientos Y todo eso A ver aquel Tiene más caída LPE Bien Tiene Tiene caída El sniper Me están tirando de allá Ahí Me gustan los sonidos La caída del sniper Me hace acordar un poco Al Al Battlefield 4 El que lo haya jugado Capaz le Traiga recuerdos También O no le puedo pegar Bueno y este personaje Tiene otras habilidades Con la X Tengo un arco De flinch ¿Y esto qué hace? Ah una bengala Fue marcando Ah mira Marcó a todos Es como una bengala De Battlefield Pero Más cheta Estoy agarrando Bastante Uy como cayeron Es Está bien compañero Con la B Tengo otra flecha También Esa Como que electrocuta No sé Qué hará O sea Se como Cagará daño Podré pegarle al que maneja No Deben estar blindados Bueno Con el 4 Tenemos Una Ah una baliza De reparición Bien Nos están Puggeando ahí Y yo estoy acá Muy tranquilo A ver si me puedo Escapar Para atrás Me gusta como se siente De primeras Voy a tirar La baliza No sé Qué son Esas explosiones Pero están buenas O el ligero Ese nos está Haciendo mal A ver si le puedo Tirar con esto Tiré muy abajo A ver la pistola Cómo se porta La pistola Uy Me mató Ratis Muy bien chicos Me está gustando Que veo Encima es una alfa O sea Desarrollo todavía Le falta Voy a probar El otro sniper A ver Qué onda Y después cambio Otra vez de clase Total Parece que a la partida Le queda Todavía Me parece Un 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 DMR Me voy a parar acá Uy se puede spamear Bastante Uff Bueno voy a cambiar De clase A ver si hay uno Con bazooka Porque ese Ligero Está ahí Hace rato Matándonos Y nadie Le hace nada Ah ya Avanzaron Hay que spamear Más afuera A ver No sé cuál será Supongo que el asalto Común Puedo cambiar esto Por Otras cosas Pero yo quiero Una bazooka Acá Lanzador AT4 O stinger No sé cuál será El mejor Mirá Mirá un javelin Ahí también Este es el típico El apoyo El que tiene ligera Cargando mapa Me decía Antes de Reaparecer Uff Che como suena Esta ligera Miren Muy buena Como se siente Con la B Tengo Algo Estoy matando Gente Esto es muy Sensación Battlefield Me ha tirado Una granada Ahí Uff Ruggió Che muy buena La ligera Se mueve Una locura Pero Una cadencia Increíble Quiero ver Si puedo Tirarle Un bazookazo A ese tanque Uy Tira el AX Tira como un dron No sé Qué Hace Eso Son 32 Contra 32 Eh vamos Cuartos Bien Hay un Médico Adelante mío Y no me salva Médico Bueno no me quiere salvar Ay me están Salvándome otro Bien No sé cómo decir Gracias acá Con la Q No con la Q Le me inclino Quiero tirar un Bazookazo A algo Muy buena La ligera La verdad A ver esto Si tengo otra bala Uh justo un tanque Bien Lo destruí Bien El cohete Se siente más Responsivo Que en Battlefield En Battlefield Como que lo tirás Y tarda un segundito En En hacer algo Ese dron No sé muy bien Qué hace Parece como Un PEM Oh está lleno de gente ¿Por dónde entrar? Lo estoy disfrutando Como si fuera Un Battlefield Nuevo Si quieren Puedo Traer videos De los otros Modos Pero por ahora Me quedo con esto Una pistola Está bueno Uh tanque ¿Veis lo que dio? El misil Como que está muy bien Como viaja Las balas entran muy bien También Está muy bien Ningún lado dice El ping Pero anda Perfecto Ahí otra vez Avanzaron Y me dijo Cargando map Se ve que se carga Por zonas Se sirve Para la optimización Me parece Perfecto La gente Se ve muy bien También Miren como Resaltan Está muy buena Ahí va un tanque Vamos a ver Si lo podemos destruir O ayudar El mapa Está bastante bueno Creo que hay Dos mapas Por ahora Esto todavía No pude ver Que es Trampa Sónica No sé Muy bien ¿Qué es eso? Ya me iré Familiarizando Con las cosas Un hotel Estaba lejos Voy a poner El médico Por último Para verlo Un poquito Este Ah el médico Tiene Su fusil La escopeta Vamos a parar Una escopeta Que nunca le doy Mucha atención No sé Si es muy Momento De escopeta Pero Se mueve Bastante El personaje Definitivamente Creo que el volumen Lo ha sido Tenido un poco alto Espero que se me No haya escuchado Bien la voz Durante el video No me puedo curar Tengo unos drones Tengo unos drones ahí Que tiran humo Me mandó Mientras subí A la escalera Muchos humos Muchos humos tiene Por lo que veo Ahí se lavió Un poquito Uh Mirá toda la gente Cae Se está laviando Ahora un poco No sé por qué ¿Qué? ¿Qué? Está relajando No sé qué habrá pasado Y me parece que ya está por terminar Está medio Está medio Lagueado ahora mismo Ah bueno No podía Reparecer Bueno Primeras impresiones Salvo el lag del final Increíble Anda muy bien Suena bien Las armas Me gusta que se muevan bastante No me gusta mucho Lo de las Los gadgets esos Y las habilidades Pero bueno No son tan invasivas Me parece Si les gustó Voy a traer más Y voy a probar Los otros modos también Salimos ahí Cuartos Bien Nos vemos chicos